Julia Fiona Roberts, mejor conocida como Julia Roberts, es una actriz y productora ganadora de 3 premios Golden Globes, un Oscar, BAFTA, un Saga Award y un Critics' Choice. 24 de sus películas han cruzado la barrera de los 100 millones de dólares y en total sus trabajos han recaudado arriba de 3 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la actriz más rentable de la historia y la más consentida de millones de personas como yo. Hola, soy Stevie de TV y en el Cine Números de hoy les presentaré según mi opinión las mejores películas protagonizadas por la mujer con la mejor sonrisa del cine y no es mentira, su sonrisa está asegurada por 30 millones de dólares, definitivamente es una gran Pretty Woman, millones de dólares, nada mal. Suscríbanse al canal de Cine Números y activen la campanita de notificaciones. Número 9, Ocean's Eleven. Y ya que mencionamos a Matt Damon, ambos volvieron a trabajar juntos 13 años después cuando ya eran figuras importantes en la industria junto con otros reyes midas del entretenimiento. Estoy hablando de Ocean's Eleven del 2001, del director Steven Soderbergh. Este es un remake de la película homónima de 1960 con Frank Sinatra. Roberts es la única mujer en un cast que incluye a George Clooney, Brad Pitt, Andy García, Don Chirrell y un largo etc. Fue tan popular que recaudó 500 millones de dólares, lo cual hizo que se convirtiera en una trilogía bastante exitosa. Todos lo estaban haciendo para pasarla bien y se notaba, en especial con Julia, quien sonreía más de lo acostumbrado. Número 8, Stepmom. En 1998 se tuvo que poner al tú por tú con la recién ganadora del Oscar, Susan Sarandon, en el dramedy Quédate Conmigo, en el cual Roberts interpreta a Isabel, la encantadora nueva novia del ex esposo de Jackie, que es Sarandon, a la cual detesta y por ende sus hijos también. Al principio nadie quiere a Isabel, pero conforme avanza el filme empieza a tener una mejor relación que se ve en peligro por el cáncer terminal por el que sufre Jackie. Advertencia, advertencia, este es un filme para ver con muchos pañuelos. Dirigida por Chris Columbus después de Home Alone y antes de Harry Potter. A pesar de que los críticos la destrozaron por manipuladora, recaudó 159 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas favoritas del público. Y es que es imposible escuchar la canción Ain't a Mountain High Enough de Diane Rose y no pensar en este filme. Número 7, Closer. Cuando Julia ya lo tenía todo, premios, dinero, familia, se atrevió a darle un giro a su carrera con Closer, llevados por el deseo del 2004. Este es un crudo drama basado en una popular obra de teatro que dirigió el ganador del Emmy, Grammy, Oscar y Tony, Mike Nichols. La actriz entró de suplente de Cate Blanchett, quien tuvo que salirse por problemas de agenda. Aquí ella interpreta a la fría calculadora y algo despreciable a Anne Cameron, una mujer sin escrúpulos que manipula a todos con tal de conseguir lo que desea y cuando se aburre, los desecha. Aunque los que recibieron nominaciones por su trabajo en el filme fueron Natalie Portman y Clyde Owen, Julia se luce en Closer y por primera vez la vemos hablando de fluidos corporales y situaciones sexuales. Costó 27 millones y recaudó 115 millones de dólares. ¡Wow! Número 6, Hook. Si creciste en los 90, es imposible que no ames la versión de Peter Pan dirigida por Steven Spielberg, llamada Hook, el retorno del Capitán Garfio de 1991. Donde ella, con su creciente fama, le da vida a Campanita. Para sorpresa de muchos, esta es la primera vez y última que Roberts trabaja bajo el mando de Spielberg, ya que su relación en el set no fue muy agradable. Steven, en una entrevista para promocionar la película, dijo que fue un desafortunado momento para trabajar juntos, lo cual hizo que Julia se deprimiera por un rato y ocho años después aceptó que esos comentarios la habían lastimado tanto que hasta pensó en dejar la carrera. Pero afortunadamente para nosotros ya había sido contratada en otros proyectos y que no la dejaron pensar mucho sobre esa decisión. A pesar de todo, el filme fue un mega hit de casi 300 millones de dólares, del cual salieron juguetes, playeras y hasta videojuegos. A muchos, ella nos marcó como Campanita y por esta razón está en la lista. Número 5. Steel Magnolias. Existen dramas lacrimógenos y luego Magnolias de Acero de 1989. Película por la cual obtuvo su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, por interpretar a la encantadora Shelby, una amable y sonriente recién casada con diabetes. Protagonizada por un increíble elenco como Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah y Olimpia Dukakis. Y a pesar de todo esto, Julia Roberts se destaca robándose las escenas cada vez que sale en pantalla. Definitivamente esta es la favorita de tu abuela, mamá o tía. Y por esta razón la has visto muchísimas veces, admítanlo. Por cierto, ¿sabían que Julia Roberts ha sido nombrada por la revista People 14 veces como una de las mujeres más hermosas del mundo? Y creo que nadie lo puede negar. Para muchos, Mujer Bonita de 1990 debería de estar en el primer lugar del conteo y no en el cuarto, porque es la película que la catapultó a la fama mundial. Pero honestamente, ha envejecido bastante mal. Una prostituta con corazón de oro que es rescatada por un hombre millonario, quien la educa, la enseña a vestir bien y la hace valer como persona. No gracias. A pesar de todo esto, la película sigue siendo una encantadora versión de Cenicienta Noventera. Muchísimas actrices como Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald y Meg Ryan también rechazaron interpretar a Vivian Ward, por lo que Roberts fue la última opción sin pensar que gracias a ella el filme de 14 millones recaudó una impresionante cantidad de 463 millones y le dio a la actriz su segunda nominación al Oscar. El soundtrack del filme también fue un hit que estuvo semanas en los primeros lugares de popularidad, todo gracias a las canciones de Roxette y, claro, la canción Oh, Pretty Woman de Roy Orbison. Es muy importante recalcar que por esta película ella solamente ganó 300 mil dólares y que después de ella su salario subió, subió y subió. Número 3. Erin Brockovich. Erin Brockovich, una mujer audaz, no solo le dio su primer premio Oscar a Mejor Actriz, también la hizo la mujer mejor pagada del cine ganando 20 millones de dólares por su trabajo, que luego lo superaría con The Monalisa Smile, por la cual le pagaron 25 millones y actualmente se estima que su fortuna está cerca de los 300. ¡Wow! Pero bueno, volviendo a esta película que amo con locura y está basada en una historia real, aquí nos entrega a una mamá luchona por excelencia, una ex reina de concursos de belleza que desesperada por encontrar trabajo, entra a una firma de abogados en donde descubre que una planta de gas y electricidad ha contaminado por años el agua que consumen los habitantes de Hinckley, California, provocándoles muchas enfermedades. Roberts se luce como la valiente, inteligente y mal hablada Erin. La escena donde ella pone en su lugar a los abogados de la compañía PG&G es espectacular. Número 2. My Best Friend Wedding. No hay nada más difícil en el mundo que tener que decidir entre Cameron Diaz y Julia Roberts y justo es de lo que trata esta comedia romántica, La Boda de Mi Mejor Amigo de 1997, en la cual Julianne tiene 3 días para lograr que su mejor amigo no se case con la adorable e inocente Kimmy y mejor lo haga con ella. Una de las rom-coms por excelencia de los 90, la cual hizo que la popularidad de la canción I Say A Little Pray For You llegara a niveles impensables. Aquí Roberts le pasa la batuta a Díaz como la nueva reina del cine y su compañera en la lista de las mujeres mejor pagadas. Tengo que reconocer que me sé diálogos enteros de esta película, pero es que es imposible no amarla con locura. Obvio, en este conteo ignoramos que existe una versión mexicana. Eso nunca sucedió. ¡Jamás! Y el número 1 es para... Nothing Hill. Y ahora sí, la mejor película de Julia Roberts es... I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her. ¡Claro! Nothing Hill de 1999. La única película que no le tuvo miedo estrenarse el mismo día que Star Wars, La Amenaza Fantasma, y terminó obteniendo muchísimo dinero en taquilla. De hecho, se sigue considerando como una de las películas británicas más taquilleras en la historia. Hugh Grant como un torpe dueño de una tienda de libros para viajes que enamora a Anna Scott, la estrella de cine más famosa del mundo. El guionista Richard Curtis, a quien le debemos joyas como 4 Vodación Funeral, Bridget Jones Diary y Love Actually, dijo que la historia se le ocurrió un día cuando iba de camino a una escena familiar y qué pasaría si fuera con una estrella internacional de cita para ver sólo cómo se comportarían sus hermanos y primos. De hecho, esta escena existe en la película y es uno de los momentos más divertidos. Julia Roberts en este filme demuestra su talento ya que fácilmente pudo haberse interpretado a ella misma, pero no, entrega a una mujer encantadora, solitaria y muy humana. Gracias a las constantes repeticiones de la película en la televisión, es que este filme sigue estando en la mente de muchísimas personas y por mí, que la pasen todos los días. Sin dudarlo, Nothing Hill es un momento cumbre en la carrera de la actriz y por eso obtiene el primer lugar. ¿Qué opinan de que no esté en la lista Eat, Pray, Love? ¿Molestos? No me importa, era mi lista y prefiero dedicársela a películas que realmente hicieron algo por Julia Roberts. Para mentadas de madres o halagos, me pueden seguir en Twitter, Letterboxd e Instagram como StevieDTV. Me despido recordándoles que la campanita de notificaciones es su mejor amiga. No te desconectes de Cine Números, hasta pronto. ¿Quieren conocer más datos únicos sobre la actriz? Entonces suscríbanse al canal de Cine Números para que sean muy felices.